Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada amor Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada amor Hoy, venimos por dos, se siente calor, sin pedir perdón, tirando a free love, misma dirección Robando tragos, baby, voy bajando pesiana, baby Y si lo hacemos bien, eso es a mano armada, rey Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada amor Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada amor Estamos en el trono, muy choco ono, rey mi motono, te lo hacemos easy Si jugamos bien, chanca, terminamos crazy, mambo, free, time, tamo repartiendo kiss Sigo en el bus, fumo del bus, sabes que la refe es la tu Me siento rude, a ella, uuuh, todo lo que doy En el bar sobra nota, tiran clavos con la nota, chinga, chinga, tome más brincando Me pasaste la pelota, te creía que eras mota, relativa, se le nota que eres mil metal Estoy con mi amiga, todo lo da, yo fumaría y no queda más Estoy con mi amiga, no queda nada, todo nada, que más Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada, no queda nada amor Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada, y no queda nada amor Me voy con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada, no queda nada amor Con mi amiga, ya se hace de día y no queda nada, que más Me voy con mi amiga, con mi amiga, uuuh, yeah ¡Sí, vivimos ya! ¡Sí! ¡Yay!